La policía del Huila confirmó que se abrirá una investigación contra el capitán de esa institución que fue encontrado manejando un carro que horas antes lo habían inmovilizado. Mientras los ciudadanos usan el popular, ¿usted no sabe quién soy yo? Este capitán de la policía popularizó una nueva frase al ser sorprendido por la propietaria del vehículo que manejaba y que días antes había sido inmovilizado. Estoy aquí afuera de un restaurante y resulta que veo mi carro que me inmovilizaron donde me lo tienen. Con respecto a esta denuncia que se hizo viral en redes sociales, el comandante de la policía del Huila indicó que se realizarán las investigaciones correspondientes. Teniendo en cuenta las denuncias realizadas en redes sociales, en algunos videos donde se observa un uniformado, utilizando un vehículo que haya sido inmovilizado en un procedimiento policial, el departamento de policía de Huila inició investigación disciplinaria en áreas de establecer las circunstancias de tiempo y modo lugar. Vale la pena indicar que cuando a un ciudadano le inmovilizan su vehículo, sea por la razón que sea, este debe permanecer en los patios de la policía de tránsito o en un parqueadero destinado por las autoridades y no podrá ser retirado por nadie. Capitán Gerson Ruiz.